Estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Bonita La bonita mató a su novia porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Callaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el débil o guerra, el prometido de estela El otro era una garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron que ya lo mando llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto que pensará mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Lo antes sí me querías Solo vi a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia Bienvenida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco la escuadra cortita Un bella de los destinos Luego se mató la orilla No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita ¡Gracias!